Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Proyecto Chrysler Olvido de Eva María Fraile, Rodríguez y vamos con el vídeo. Bueno, este es el primer libro de esta autora, además de ser el primero, no sé si es bilogía o trilogía, ahora mismo, a ver si lo trae por aquí, dice que es el libro 1. No, pero no dice nada por aquí de que sea, si es bilogía o es trilogía, pero bueno, hay segunda parte y la autora creo que ya está con ella. En este libro se nos cuenta la historia de dos personajes principalmente, que tuvieron alguna en el pasado, pero que hoy en día se quieren matar, se quieren asesinar, ya que ambos pertenecen a bandos distintos, por así decirlo. Uno que se encarga de matar a todos los seres que hay ahora mismo mecánicos o autómatas y el otro se encarga mucho de investigar y se descubre que envía a estos seres a otra especie de dimensión para que se puedan salvar. Es un libro, como podéis ver, bastante de ciencia ficción, con muchos autómonas, robots, seres especiales, por así decirlo, quizá un poco autómatas, pero que a mí me ha encantado, pese a que yo no sé mucho de la ciencia ficción pura y dura, este libro me ha encantado, además los personajes empatizan bastante con ellos, ya que son pocos, también lo que es los lugares, al no desarrollarse muchísimos, hace que sean muchísimo más cortos y también más cortos, no, más fáciles de imaginar. Los capítulos son cortísimos, creo que el que más páginas tiene, creo que es entre cuatro y seis páginas aproximadamente, lo que hace que el ritmo de la lectura sea muchísimo más ágil y además queda bastante abierto al final. Más yo tengo el libro dedicado por la propia autora, por la propia Eva. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.